El gobierno de El Salvador ha decidido tomar acciones sobre el futuro de los miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos y están amparados con la acción diferida para los llegados en la niñez DACA o con el estatus de protección temporal TPS. Hugo Martínez, canciller salvadoreño, ha destacado la importancia del papel que juegan estos migrantes en la vida diaria de Estados Unidos. Específicamente sobre el DACA, el canciller destacó que los beneficiados hablan inglés fluido e incluso algunos no hablan español. Yo creo que además de los argumentos que se ha planteado, hay un factor de estabilidad y seguridad nacional, tanto para Estados Unidos como para El Salvador. Fíjense ustedes, en un escenario pesimista donde algunos beneficiarios de estos programas sean retornados a sus países, no es que estas personas no van a encontrar empleo en estos países, sí van a encontrar porque ellos son mano de obra especializada, ellos tienen una expertise en el área de la construcción, en el área de los restaurantes, etc. Pero ¿qué va a suceder? Probablemente otros, otras personas en esos países que no tienen los niveles de especialidad no van a encontrar empleo y con eso lo que se estaría provocando es una nueva ola migratoria que traería aquí personas que Estados Unidos no conoce, que no están registradas, que no son mano de obra calificada, ¿verdad? Como otra cara de la moneda de personas que ya conoce, que están registradas, que son mano de obra calificada. La delegación acompaña al canciller Martínez, también cuenta con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional de El Salvador, Guillermo Gallegos y diputados de diferentes partidos políticos.